El uso de venenos en el campo conlleva riesgos muy importantes y no sólo para los animales. Generalmente son sustancias prohibidas que antaño se utilizaban en la agricultura. Su manipulación, en algunos casos, puede provocar la muerte. Dos principios activos, se llama el DICAR y otro carbo furano. Tiene unos efectos inmediatos que se transmite a través de las mucosas. Alguna persona simplemente con respirarlo o tocar el veneno puede transferirse directamente. Con muy poca cantidad es capaz de matar a una persona de 70 kilos. Con 40 miligramos de ese tipo de veneno muere una persona de 70 kilos. La Junta se ha marcado la erradicación de venenos con una segunda estrategia que endurece las sanciones. Está penado en el Código Penal con hasta dos años de cárcel. Igualmente la ley de flora y fauna prevé sanciones que creo que van desde los 60.000 hasta los 300.000 euros. Se prevén también suspensiones cautelares de los aprovechamientos energéticos en las fincas, en los costos donde aparezca este veneno. Y además es importante, también puede producir daños a la salud humana. En la actualidad hay cuatro cotos sancionados por el uso de venenos y uno por artes ilegales de caza. Los más sensibles suelen ser bien los carroñeros, las aves carroñeras, bien algunos mamíferos generalistas como el zorro. Son como indicadores de presencia de veneno. Las patrullas caninas especializadas son una de las principales herramientas en la lucha contra los venenos, así como cursos de formación para agentes del SEPRONA, de Medio Ambiente o de la Policía Autonómica, como el que se celebra ahora en Córdoba.